El inicio de todo es una idea. Ideas que se convierten en inspiración. Innovadoras. Impactantes. Ideas que solo necesitan un chispazo para hacerse grandes. Que requieren de una comunidad que las apoye. De personas que colaboren. Que se conviertan en activistas. Ideame es el lugar para encontrar esa comunidad. Entra y descubre un mundo de ideas. Apoya y participa. Aporta la cantidad que quieras. Compra recompensas. Corre la voz. Juntos podemos hacer realidad las ideas y ser parte de su éxito. Tú puedes ayudar a financiar la transformación. Y ser parte de un cambio ciudadano y comunitario nunca antes visto. Cambiemos el mundo. Únete a Ideame.